Esta hermana que está aquí me dice que pertenece desde hace muchos años a la comunidad y me ha pedido dar un breve testimonio que lo vamos a hacer ahora, vamos a escucharlo ahora con mucha humildad y para la gloria de Dios. Muchas gracias. Realmente demos gracias a Dios por la acción que Él opera en nosotros a través de los sacerdotes, como en este caso a mí me ocurrió el jueves pasado, donde el Padre Miguel celebró en el patrocinio de San José, a las 20.30, una misa de sanación. Y yo fui invitada por una amiga acá de la parroquia con mucha fe. Por supuesto, viví la misa con toda mi disposición. Yo, ustedes saben que asistí a misa todos los días con mi comunión diaria, pero debido a una artrosis de rodillas y dolores fortísimos en los huesos, ya es muy difícil poder acercarme. Bueno, fui muy confiada con fe. Porque durante la misa, que la viví plenamente, recibí la gracia de la sanación, o al menos el gran alivio que experimento en este momento, desde el día jueves pasado hasta hoy, en mis rodillas, en mis huesos, en mi cadera, sin tomar absolutamente ningún analgésico, nada, 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 que yo misma, bueno, no me puedo asombrar entre la gloria de Dios, ¿no? Pero realmente veo la acción del Espíritu Santo, primero, en las personas que se disponen, y cómo Dios usa de nosotros, y en general, en especial, a las personas que se disponen totalmente a la acción de Dios, como Él obra maravillas a través de nosotros, y en este caso, a través del Padre Miguel. Y ya les digo, realmente, este, no me había ocurrido antes, y yo no pertenezco a la renovación, ni voy a misas carismáticas, pero yo puedo dar testimonio en los momentos claves, donde yo sentí realmente la acción de Dios sobre mis rodillas, sobre mis huesos, y en este momento, ya les digo, sinceramente, casi absolutamente, ha desaparecido los dolores en mi cuerpo, ¿no? Así que, bueno, le agradezco a Dios en principio, y seguimos rezando, como dice Francisco, unos por otros. Bueno, gracias. 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 Gracias.